¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión os traigo una review de unos sets de brochas nuevos que han sacado en Magic Coast. Seguramente ya estáis viendo en reseñas o publicidad o yo he puesto incluso algún enlace en mi Facebook de que Magic Coast está sacando clones de los kits más famosos de Sigma. Los proveedores son los mismos y pues las brochas son prácticamente iguales. No llegan a ser exactamente idénticas pero son prácticamente iguales. ¿Ventajas de que estén en España? Digamos, porque Magic Coast es una marca española. Pues que los gastos de envío de Sigma, que se habían ido un poco por las nubes y estaban yendo problemillas con las aduanas, pues nos los quitamos de un plumazo. Y la verdad es que últimamente ya había tenido problemas con aduanas porque el último pedido que hice a Sigma, cuando llegó, tuve que pagar 24 euros de aduanas, cosa que antes nunca ocurría después de haber pagado ya los gastos de envío. Entonces yo ya hace muchísimo tiempo que no pido a Sigma. Y bueno, ellos ahora mismo pues están haciendo esto. Están poco a poco sacando los kits más famosos. Sacaron el de las sintéticas que ya os lo enseñé, las que yo tenía y ahora han sacado tanto el Bunny como el Profesional. Y además tienen una oferta que si ponéis el código manta os regalan una manta de brocha vacía para guardar más brochas. Entonces yo tengo aquí el Profesional y os las voy a enseñar. Ya os digo que las tengo hace ya un par de semanas. Y me las estoy llevando a los viajes. Que muchas sabéis que estoy tocando todos los fines de semana, que tengo una gira. Y entre semanas doy clases, en fin de semana toco por ahí y estoy siempre de... todos los fines de semana de viaje. Y claro, necesito un kit de brochas que venga todo porque tengo que maquillarme para el concierto. Con lo cual necesito pinceles de todo tipo para hacerme un look así un poco especial y luego para el día estar un poco normal y tal. Total, que me las estoy llevando porque viene muy completo. Son 15 brochas nada menos. Bueno, y viene de todo. Ahora os diré la que me he hecho en falta y la que no, pero más o menos para enseñaros la calidad. Las brochas son estas. Algunas las he utilizado hoy mismo, por eso si no están todas súper limpias, pues ahora os diré que las he estado usando mucho para probarlas bien. Ya las he lavado un par de veces, de momento no se les ha caído pelo. Y bueno, aquí veis el aspecto. No os la enseño en orden ni nada, sino como las vaya cogiendo. El aspecto, pues similar en estructura a sigma. Virola plateada, el mango negro y la nomenclatura coincide con los números de sigma. Solo que estas se llaman M10 y las de sigma, pues se llaman otra cosa. Se llaman E. E10, E20, no sé qué. Total. Que bueno, por ejemplo, mira, aquí tengo una de sigma. Lo que pasa es que estas de viaje. Esta es una de viaje de estas de sigma, pero que son iguales. Y aquí tenemos una de Magico, es la misma brocha. Vamos, la misma brocha, la que sería la suya. Esta es E35 y esta es C35, la de sigma. Que esta está usada de hoy, pero vaya, ahí veis que son cabezas similares. La virola, esta pasa que es de viaje, pero es similar. Y el mango negro brillante. Es decir, que lo que es el aspecto físico es igual. Entonces, empiezo por las más gorditas, primero. Esta correspondería a la de polvos. Esta la estoy usando bastante, la verdad, de que la tengo. Por eso está un poquito blanquita, porque me he echado polvos justo antes de grabar el vídeo. Y bueno, esta, como os digo, es la de polvos. Aquí veis que es muy tupida, es muy suave, la verdad. Tiene bastante pelo, que a mí me da mucha rabia cuando viene un poco pelo en la virola. Tienen bastante pelito. La virola se ve fuerte. Esta sería la M20. Y ya os digo, bueno, esta es así, es más planita, es más ancha por un lado que por otro. No es redonda del todo. Y bueno, este es el tamaño más o menos. Y como os digo, esta es la de polvos, normal. La siguiente en tamaño sería esta, que es la M25. Que tiene esta cabeza un poco extraña. Y que la he estado usando un montón para contorno. Y diréis, muy grande para contorno. Sí, pero al acabar en punta, lo bueno es que aplica y distribuye a la vez. O sea, la aplico por la punta y luego distribuyo apretando un poco más la brocha. Y lo que consigo es distribuirlo y difuminarlo muy bien. Y la verdad es que ahora en los viajes, la que estoy utilizando para contornear, la verdad es que me lo deja muy natural. Si os gusta el contorno muy marcado, que se vea que lo habéis pintado, que hay gente que le gusta, no os va a gustar porque os lo deja muy distribuido. Pero si os gusta así el estilo, que se quede una sombrita muy muy natural, sí que os va a gustar. Porque hace un efecto así, eso, que a la vez que aplica, distribuye y difumina. Y la verdad es que se nota muy poco que lleváis contorno aplicado. Así que yo la estoy usando para eso. Esta es la M10. Tiene este tipo de cabeza. Un poquito más plana si la miramos así. Son todas muy muy suaves, el pelo. Y bueno, esta la podéis usar para muchas cosas. Esta se puede utilizar para un colorete que no sea muy pigmentado, porque coge bastante cantidad de productos. También la podéis usar para contorno, la podéis utilizar para iluminador, porque la verdad es que tiene un tamaño ambivalente. No sé, para poner correctores en polvo por zonas grandes. En fin, que esta es una brocha de estas que se puede usar para muchas cosas. Luego esta la acabo de usar también ahora, me está gustando mucho. Esta se llama M15. M15. Y es una mofeta con la punta acabada en redond... Es decir, curvada. No acaba plana. Muy suave. Y coge poquito producto. Para coloretes muy pigmentados va muy bien. Yo me estoy llevando mucho a los viajes el Outlaw de Nars, porque para otoño me gusta mucho este tipo de colores. Y me lo estoy aplicando con ella, porque me da miedo de llevármela ya a chillos a los viajes. Y la verdad es que me lo deja muy bien. No deja excesivos productos. Mira que los coloretes de Nars son muy pigmentados. También cojo poco y lo distribuyo. Y la verdad es que lo distribuye muy bien. Es bastante planita si la miramos así, con lo cual da precisión si la ponemos también la de A, si queréis utilizarla para el corrector. Y van bien. Esta sería la siguiente. Esta es la M35. Y tiene esta punta. El tamaño es bastante pequeñito. Bueno, pequeña. Para ser de rostro. Ya veis el tamaño más o menos. Y esta yo para la que lo he usado más ha sido para iluminador. Pero también la he utilizado para cuando aplico correctores en polvo. Para poner mucha cantidad. Si quiero poner corrector en polvo por aquí, también la he utilizado. Y en fin, yo que sé. Este tipo de brochas es lo mismo. También son muy ambivalentes. Pero eso. Sobre todo la verdad es que para iluminador es perfecta. Tiene la cabecita un poco acabada en punta. Con lo cual también si queremos dar un poquito más de precisión te lo permite. Y bueno, es así pequeñita. Esta es un poco para mí inútil. Porque yo no utilizo... No utilizo mucho otro tipo de brocha. Es la M65. Y es una lengua de gato pero negra. Plana, ¿veis? Pero es pequeña. Este es el tamaño. Por eso, para base de maquillaje no la utilizaría porque es muy pequeña. Y para corrector, para mí es grande. Entonces, para corrector, para zonas muy grandes, vale. Por ejemplo, el tema de la mancha del labio superior. Sí, en un momento dado la podría utilizar para eso. Para ojeras también la podríamos usar. Pero para mí es un poco grande. Para correctores en la zona de las aletas de la nariz. Y en fin, que se puso también para muchas cosas. Pero no es una brocha que yo compraría, digamos, suelta. Sino que, bueno, viene aquí en el kit, pues le doy provecho. Pero que es una brocha que yo no le saco todo el partido. Luego tenemos el C35, que es el equivalente al E35 de difuminar, que es el que es redondo. Porque luego está el E25 de Sigma famoso, que es más plano. Este es el que es redondo, que la verdad es que a mí casi que me gusta más que el E25. Siempre me ha pasado. Porque me da mucha precisión para marcarme la cuenca. Me gusta mucho este. Yo lo tengo el de Sigma y lo utilizo un montón. Tiene esta cabecita así redondeada, muy suave. Este es de pelo blanquito y, como os digo, acaba redonda la parte de delante. Y esta va muy bien para difuminar. Esta sería su hermana en Sigma, solo que usada. Pero vaya, que ahí veis que la cabeza es muy parecida. Y de tacto, no sé, no podría distinguirlos. No podría distinguirlos por el tacto. Luego está la famosa E25. Esta aquí se llama C25. Que es esta. Que es el clon de la de Nars, de la de Nars, digo yo. De la de Mac, famosa de los 17 de Mac. Y esta pues, más plana. Si la comparamos con la anterior. Si la comparamos con la anterior es un poco más ancha. De arriba y un poco más plana. Esta es más redonda y esta es más plana. Pero vaya, esta es la típica de difuminar que en Sigma siempre te la enviaban... Cuando hacían pedido, eso pedido a tanto. Que yo tengo muchas ahí y van muy bien, la verdad. Luego, tenemos esta que es la C50. No. Si hice 50. Que es esa. Y es así de ancha. Muy tupida. Y esta a mí me encanta. Esta para iluminar el arco de las cejas. Yo tengo la de Sigma correspondiente. Y es la que siempre utilizo para iluminar el arco de las cejas. Yo tengo el arco bastante grande. Y me gusta este tipo de brochas para iluminar el arco de las cejas. Así que esta es la ideal para eso. Aunque también la podéis usar para más cosas. Como corre el corrector en polvo por la zona de la ojera, etc. Para sombra es muy grande. Incluso para iluminador en un momento dado. Pero yo son las que utilizo. Las tengo limpitas nada más que para aplicar la sombra vainilla. Por tamaño seguiría con esta que es la M75. Y esta es una lengua de gato pequeña. Que es para corregir zonas pequeñas. Esta sirve para aplicar correctores en zonas pequeñas. Imperfecciones. Pero también yo las utilizo para sombras en crema. Para aplicar sombras en crema en el párpado. Si no, cuando no quiero cogerla con el dedo. Estas como son así el pelo sintético. Se utilizan para cosas en crema sin problemas. Y esta pues para eso. Esta es la C45. Que tiene esta punta. Esta es un poco más delgada que la de Sigma. Y estas también son... Yo también las utilizo para difuminar. Pero zonas un poquito más de precisión. Por ejemplo. Me echo la cuenca en un color. Y ahora quiero marcarme la esquina externa con un color oscuro negro. Pues lo hago con este tipo de brochas. Y también incluso para hacer ahumado por la parte de abajo del párpado. Casi que algunas veces sí. Incluso de diario que me quiero hacer la cuenca. Pero no muy grande. Que quiero que se quede pequeñita marcada. Me lo hago más con este tipo de brochas que son un poquito más precisas. Luego esta me gusta mucho porque esta no la tenía yo la de Sigma. La C20. Es una brocha así muy corta. Muy cortito el pelo. Muy planita. Y muy apretada. Es así como muy apretadita. Y estas van muy bien para difuminar las líneas arriba. Tanto arriba como abajo. Por ejemplo. Ponemos una línea de lápiz. Y la difuminamos con esto. Y hacemos un ahumadito chiquitito así pegado al párpado. Y ayudan un montón. La verdad es que ayuda muchísimo. Como es muy apretadita así. Tiene resistencia y sin agredirte digamos al párpado te ayuda muy bien a distribuir el producto. La verdad es que esta brocha me ha gustado mucho. Luego tenemos esta que es la C15. La C15 no eran unos coches. Que es así también sintética plana. Plana bastante fina. ¿Veis? Entonces esta pues la podemos utilizar para definir muchas cosas. Por ejemplo. Para definir mucho la línea de abajo. Para aplicar arriba y la línea si tenéis maña de hacerlo con ella. Aunque no tiene esa finalidad porque es muy grande. Pero ¿por qué no? La parte central y luego ya el rabillo hacerlo con otro pincel. Eso lo he hecho yo muchísimas veces. Y también serviría un poco para arrastrar la línea. Pero es un poco demasiado fina. Con la anterior que os digo es más fácil. Pero eso. Para aplicar también sombra en crema. Y luego poner sombra en polvo encima. Como es muy muy fina. Es muy precisa pues. Luego tenemos la C10. Que esta es un poco... No me hace mucha gracia. Porque se supone que es para eyeliner. Pero la veo muy abierta. ¿Veis? La veo demasiado abierta. No acaba en punta. Sino que se abre. Vale. Pero para hacerse un eyeliner fino es imposible. Lo que sí que la utilizo es para iluminarme el lagrimal. Para eso va muy bien. Pero para hacer eyeliner no está muy conseguida. La verdad. Ahora por ejemplo. Para aplicar un poquito de luz aquí. Una sombrita así con precisión en la zona del lagrimal. Perfecta. Pero para eyeliner. Demasiado gordo. Y por último. El pincel para labios. Que viene en este recipiente. Que es para ver si lo queréis llevar en el bolso. Que no se os ensucie. Y se saca y es así. Finito. Acaba un poquito en punta y bastante pequeño. Y este pues es el que sirve para aplicar el labial. Este también le estoy dando bastante uso. Porque me estoy llevando a todos los viajes. Los labiales estos de Crioland. Que son de la Islay Makeup. En el bolso. Porque así tengo tres labiales en el bolso. Puedo ir cambiando. De un espejo súper grande. Y tengo que llevarme este. Porque si le doy con los dedos. Después me pongo hecha un desastre. Y le estoy dando mucho uso. Además esto que venga aquí guardadito. Pues es un punto extra. Porque. Lo llevamos. Digamos. En limpieza. Que no va rozando nada. Que después lo vamos a poner en el labio. Y nada más. Esto ha sido todo. A mí me parecen bastante bien. Las brochas estas. Y la verdad. Sale por unos 70 euros el kit. Creo. Son 15 brochas. Calcular. ¿No? Salen a 5 euros la brocha. Más o menos. Y. No recuerdo cuánto vale el profesional de Sigma. Pero vaya. Si luego ponéis los gastos de envío de Sigma. Las aduanas y no sé cuánto. Pues que al final no interesan. Y la calidad es bastante similar. La verdad. Así que. Es una buena alternativa. Yo ya os digo que es lo que me estoy llevando. Al viaje. Os he dicho antes que os iba a comentar que es lo que he hecho de menos. Pues. Pues a esto añado. Una. Una. De esta. Una de eyeliner. Finita de verdad. Biselada. Que aquí pues la he hecho de menos. La verdad. Una. Una biselada. Y luego he hecho una F80 o dos. Porque para aplicar la base de maquillaje. Ninguna de las que hay aquí. La utilizaría. Entonces. Esas son las dos extras que meto en el pack. Digamos. Para llevarlo completo. Y lo demás pues me sobra. Así que nada. Y. Espero que os haya gustado el vídeo. Y. Muchas gracias por verme. Ya me dejaréis comentarios. Nos vemos en el próximo. Chao. 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 Gracias por ver el video.